Vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esa noticia que habla que 23 miembros de las brigadas internacionales han recibido la nacionalidad española. Dice, en reconocimiento a su intervención aquí en España y a través de un real decreto, el gobierno de España, entonces en manos del Partido Socialista, les concedió en 1996 por primera vez el derecho a adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Posteriormente, la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó en 2007 el proceso para evitar a los interesados tener que renunciar a la anterior nacionalidad, como era necesario hasta el momento. El gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado la extensión de la ley de forma que pueda aplicarse además a los hijos y nietos de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendentes y de la defensa de la democracia en España, según recoge el artículo 33 de la Ley de Memoria Histórica. Lo cierto, amigos, que se han facilitado los trámites para los interesados y ya hay más de 26.000 personas que han obtenido la nacionalidad en los últimos meses gracias a la Ley de Memoria Democrática. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, a estos nuevos españoles podrían sumarse los descendientes de los brigadistas que culminen su trámite, incluso llegarían a tiempo a votar por primera vez en las elecciones generales el próximo 23 de julio. Señor Dalmau, ¿qué opina usted de que haya una nacionalización masiva, sobre todo utilizando leyes de memoria democrática hacia que van, lógicamente, condicionando el voto hacia un lado? Totalmente en contra porque precisamente las brigadas internacionales que estuvieron aquí, lo que vinieron fue también a una guerra. Y tenemos que estar en contra de todas las guerras y más de una guerra civil como la que hemos sufrido en España. Repito, ¿por qué a los de un lado sí y a los del otro no? Porque evidentemente las brigadas internacionales hubo entre 35.000 y 59.000 voluntarios, nunca se ponen de acuerdo. Este Real Decreto es el Real Decreto 1792 del 2008, del 3 de noviembre, instaurado precisamente el 2007 por el señor Zapatero, donde lo que querían dar era carta de naturaleza a una gente que vino a combatir a matar españoles también. Porque, repito, tan españoles son los de un lado como los del otro. Esta guerra civil que tuvimos casi no se pudo evitar, pero la explicación de esta guerra civil es que unos españoles nos matamos contra otros españoles. Y esto no puede volver a ser. Recomendando a Machado, españolito, que vienes al mundo, una de las dos españas, a del arte del corazón. Y repitiendo a un amuno las palabras que decía, amo a España porque no me gusta. Y de aquí vienen todos los males y de aquí vienen todos los problemas. Repito, ¿por qué los de un lado, las brigadas internacionales, sí, por ejemplo, a la Legión Cóndor y al CTU italiano, no? ¿Por qué no se les menciona? Bueno, yo un par de apreciaciones históricas, porque no quiero desvirtuar el debate. Sobre el número ese que oscila de cuánto brigadistas vinieron. No, no, es el referente a cuánto subo a la vez. Es decir, en el número en total si se ponen de acuerdo. Sobre lo de los unos y los otros, ahí eso va en contra de tu argumento. Porque a los otros, como ganaron la guerra, Franco dio las cartas de naturaleza que quiso, incluyendo a los mercenarios que venían de Marruecos. Entonces, eso sí pasó. O sea, ahí también te digo, la guerra civil fue hace mucho tiempo. Franco lleva mucho tiempo muerto y que a ellos en sí les den esa carta de naturaleza por determinados motivos. A ellos, estoy hablando no a 20 y no sé cuántos mil, porque eso luego lo han desdibujado bastante. Pues no me parece el asunto principal. Y veo a la derecha enloqueciéndose con esto y no se enloquece con que desde 2012 ahora ha habido más de un millón y medio de personas que les han dado la nacionalidad. Algunos de ellos ni siquiera hablan español, no son de nuestra cultura, algunos son islámicos, se han estado regalando nacionalidades sin parar y sin embargo de esto no se habla. Y si tú dices esto, a mí me llaman fascista en cuanto lo digo. Y yo creo que el punto de mira en este caso habría que ponerlo ahí. ¿Cuánta gente entra a España de forma irregular y les permiten regularse? Y con el tiempo terminan teniendo la nacionalidad. Es que es una cosa que no se puede permitir. O sea, nuestras fronteras son como un queso de gruller en el cual entra quien quiere, hacen lo que les da la gana. Nuestra ley de extranjería es la más laxa que hay en Europa porque si no haces ninguna cosa sancionable no te echan, aunque sea irregular, y se centra en las brigadas internacionales. Como en las brigadas internacionales la mayoría de la gente está muerta ya. Porque eso ya es de otra época y estar removiendo y hacer un escándalo político de algo que no tiene prácticamente importancia y que no se haga un escándalo político de que se regala la nacionalidad en nuestro país. Porque la mayoría de la gente que se nacionaliza lo pide, de hecho, a los dos años de estar aquí, porque es la excepción, pero es la mayoría. Y que eso esté pasando y que nadie diga nada, pues a mí me da mucha rabia. Porque tú puedes estar a favor en contra de las brigadas internacionales, pero que la gente lo ponga en el centro del debate político, como si fuera lo peor que le pasa a España, pues a mí que se regalen a muchísima gente que no habla ni español. El problema no es si se ha regularizado o no se ha regularizado. El problema es que se hace a través de un real decreto una ley de memoria democrática. Es que ese es el problema, es que se desvirtúa. Si evidentemente ha pasado antes con el gobierno de Franco y ahora pasa con la democracia, yo puedo estar de acuerdo en ambas regularizaciones. El problema es que se hace en virtud de la ley de memoria democrática, que lo llaman de reconciliación. Y a través de un real decreto que lo que hace es una regularización masiva, no solo de los combatientes, sino de los hijos. Y también apoyo a todos aquellos que no entienden ni siquiera el lenguaje español y se les regulariza como se ha hecho también desde el gobierno del Partido Popular, antiguamente con un bonobús. Pero quieres decir que no lo apoya, porque has dicho que lo apoyas, yo creo que sin querer. Has dicho que no apoyas. No, no, yo apoyaría las dos regularizaciones, pero no una frente a la otra y no un real decreto a través de una ley de memoria democrática. No, me refiero a la gente que no habla el idioma y lo que has dicho. Es que ha parecido como que decías que lo apoyabas. No, no, no lo apoyo en absoluto. No apoyo las regularizaciones masivas de gente, apoyo de los que tienen evidentemente un arraigo en España.